Hola amigos, una pregunta que con mucha frecuencia nos hacéis en la web veterinario.gratis es ¿cuánto dura vivo un perro con moquillo? Ya sea cachorro, ya sea adulto. Pues bueno, este vídeo tiene como misión explicaros o daros respuesta a cómo se comporta este virus y a cuánto va a durar en vuestro perro y evidentemente y por desgracia a la tasa de mortalidad que va a tener asociada el moquillo en los perros. Bueno, el moquillo canino, también conocido como distemper o enfermedad de carré, es una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus, un paramixovirus. Es un virus muy contagioso, aunque tenemos la ventaja que, por ejemplo, a diferencia del virus parvo, no es tan resistente en el medio ambiente, de manera que si hacéis una buena desinfección, pues es un virus que es relativamente más sencillo de destruir con los desinfectantes que habitualmente podemos utilizar en nuestra casa. Lease lejía, lease amoníaco, lease casi cualquier desinfectante que utilicéis en la limpieza habitual, casi seguro que eso va a funcionar. La gravedad o la incidencia de la enfermedad va a estar relacionada, sobre todo, con tres factores. El primero de todo es el desarrollo del sistema inmune, de ahí que sea una enfermedad mucho más frecuente en cachorros, ya que tienen menos desarrollado su sistema inmunitario. Va a depender, lógicamente, de la misma manera, de la edad del perro. No es la misma la capacidad que tiene un perro más mayor o más adulto de aguantar la enfermedad que un perro más pequeño. Y en tercer lugar, va a depender la duración de la forma en la cual se presente la enfermedad. Es decir, hay varias formas de presentación de la enfermedad que ya trataremos en siguientes vídeos. Suscribiros al canal si os interesa el tema del moquillo porque vamos a hablar mucho en los próximos días y os explicaré las distintas formas, la forma nerviosa, la forma ocular, la forma respiratoria, etc. Pero volviendo a la pregunta principal que intenta dar respuesta a este corto vídeo, pues deciros que sobre todo en los perros cachorros, la enfermedad desde que el animal se contagia, es decir, desde que se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas, lo que se conoce como periodo de incubación, es un periodo muy corto, de tres, cuatro días. Y si no damos un tratamiento rápido, las muertes en cachorros tienen una tasa de incidencia elevada, es decir, la esperanza de vida de un cachorro afectado por moquillo, si no reaccionamos rápido, es decir, si no lo llevamos rápido a la clínica para que se le dé un tratamiento que no va a curar al virus, los tratamientos que se aplican al virus en la clínica, lo que van a hacer son paliar los síntomas. Es decir, vamos a rehidratar al cachorro, vamos a cortarle la diarrea, vamos a darle algún suero que le ayude a sus defensas para luchar contra la enfermedad, pero si no hacéis nada, si no hacéis nada, el cachorro en máximo tres, como máximo cuatro días, va a morir. Y en el caso, estamos hablando de ese 10%, de que pueda sobrellevarla, porque hay cachorros que la pueden sobrellevar, aunque ya os digo, en una tasa muy pequeña, sin el tratamiento adecuado, pues son animales que van a quedar como portadores de la enfermedad, es decir, con capacidad de infectar a los distintos animales con los que se crucen, a otros cachorros, a perros adultos, etc. Y bueno, ¿y los perros adultos? Pues el boquillo, evidentemente, se puede dar también en perros adultos. Lo único que ocurre es que en los perros adultos el animal ya tiene su sistema inmunitario mucho más capacitado para sobrellevar la enfermedad. Y evidentemente, pues, como os he comentado, ya no solamente es que vaya a tener su sistema inmunitario, sino que va a presentar formas de la enfermedad, a diferencia del cachorro, que se focaliza en la aparición de moco verde con costras y un colapso respiratorio muy rápido, pues los perros pueden desarrollar una forma nerviosa que es muy mortal, como os explicaré en siguientes vídeos, una forma respiratoria, una forma ocular que no es tan grave y que se puede tratar mejor, etc. En estos casos no os puedo dar tan claramente como en los cachorros cuánto tiempo va a durar, porque va a depender mucho de la forma de la enfermedad que tenga vuestro perro. Pero en cualquiera de los casos, salvo la forma nerviosa, que si no se trata muy a tiempo, muy a tiempo, tiene una mortalidad incluso en adultos muy elevada, tanto las formas respiratorias como la forma ocular, pues, se pueden curar rápidamente o de forma más o menos eficaz en unos dos, como máximo tres semanas. Y poco más, espero veros.